¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy estoy en Prichos de Bodegurredá, carretera Villaflores, acá en Tutzcla Gutiérrez, Chiapas. Y pues bueno, les voy a hacer un recorrido de las cosas que hay en este Prichos. Y como pueden ver ya llegó lo que son estas decoración de metal. Decoración de metal, están bastante pequeñas, no vayan a creer que son grandes. También está esto, que se ve muy bonito también. Están los platos que siempre ustedes van a encontrar aquí. Y bueno, en la parte de abajo estoy viendo que ya llegó estas cajitas. Son canastas de la colección Mermay. Está lo que es de la sirenita y veo también que está el del astronauta. Miren qué bonitas. Ya saben, para nuestros chiquillos, para que ellos puedan guardar algunas cosas. También está como para nosotras en color rojo, verde, morado y pues las decoraciones son así. También hay cajas redondas. Estas canastitas. También las mismas que siempre ustedes van a encontrar aquí, que son estas y hay de diferentes colores. También están los portabelas, las piedras de vidrio y en la parte de allá hay lo que son floreros de cristal. Hay dos modelos, vean. Les muestro. Esos son los dos modelitos que hay. Y bueno, miren, ya por este estante también están lo que son estos floreros. Vean qué bonitos. Hay de diferentes colores y de diferentes modelos. Vean los de arriba, vean los de abajo. Y también están esos que traen colgando una torre Eiffel. También están los que son de cristal con tapa. Y los que me encantan, vean. Estos. Qué bonitos están. Esos son los modelos. Los modelos y colores. Bueno, en la parte de arriba también este es otro modelo de florero. Que está muy bonito. Hay flores artificiales. Luego aquí viene todo lo que es de cristalería. Está esa que es como para poner vinagre, aceite. Estos para los pads de algodón. Estas botellitas. Eso. Esto es lo que hay por acá. También están estos recipientes con tapa. Estos que vienen así. También están estos. Miren que la verdad yo no los había visto. Pero pues bueno, aquí ya están llegando. También están los Mason. Que ya saben, trae lo que es su popote incluido. Este en color negro. Verde menta. Y un color rojo. Y bueno, también está esto. Que este sí tiene tapa. Pero pues este no trae lo que es un popote. Y vean que diseño tan bonito. En la parte de arriba están esos. Como para guardar algunos condimentos. O un poquito de sal, avena, azúcar. También en la parte de arriba hay más. Vean los que están allá. Que están bien curiosos. Bien bonitos. Y bueno, hay vasos que son como en color tornasol. Al igual que estos Mason. En color tornasol. Vean todo eso es lo que hay en este Prichos. Las carreteras Villaflores. Y bueno, siguen los vasos que son de Mickey. Estos para guardar algo. También están estos. Las botellas que pues aún siguen acá. También están estos otros frascos para guardar algo. Cositas, ya saben. Nosotras que siempre estamos en la cocina. Necesitamos cosas. O también pueden llevar de los que están ahí. Que se ven como más coquetones también. Y bueno, de ahí. En esta parte están todo lo que son botellas. De cilindro. O como ustedes lo llamen. Le digan. Lo conozcan. Y pues bueno, de Snoopy. Alcanzo a ver que está lo que es el tazón. Y los vasos. Los vasos que están por allá. Bueno, en esta parte de aquí está todo lo que es de fiestas. Que son bolsas de regalo. Vean. Todos son bolsas de regalo. Reloj para los niños. Globos. Llaveros. Así como estos. Y bueno, sigo caminando. Y como les digo aquí siguen más cosas. Que son lo de plástico. Ahí hay vasos para las niñas. Para los niños. Jarras en la parte de arriba. Los mismos trastes que ya saben que Prichos venden. Y bueno, aquí les voy a mostrar algo que acabo de ver. Que creo que esto es nuevo en Prichos. Porque la verdad yo no había visto que viniera esto. Y vean. Es un juego de cubiertos. Es un juego de cubiertos. Y contiene lo que son cuatro piezas. Las trae lo que es un cuchillo, un tenedor, una cuchara pequeña y una cuchara grande. Esto es el juego de cubiertos. Así es como viene. Hay en color gris. Y también hay en color negro. Negro. Y por 20 pesos creo que se me hace bastante bien. También está lo que son estas tazas medidoras. Y bueno, hay abrelatas, cuchillos. Vean, también están blancos. El juego de cubiertos también lo tienen en color blanco. Los exprimidor, las mantequilleras. En color celeste. Y color naranja. Los capacillos. Y bueno, por acá están lo que son los ganchos de la colección aguacate. Está en color rosa, en color verde. Hay canastitas de estas que son como que si fueran de silicón. Que son bien así, miren. Bien aguaditas. Y bueno, también están lo que son los ganchos de organización. Estos. Ya saben, en 20 pesos todo lo de prichos. Hay cajas organizadoras. Aquí está el área de bebé. También está este set que contiene lo que son tres piezas. Dice set de bebé, tres piezas. Pues trae lo que es las manoplas, el gorrito y los zapatitos. Hay en color rosa y color azul. Y pues bueno, por este lado está todo lo que son jabones, cremas, gel antibacterial, repelente de mosquito. Todo eso es lo que hay sobre este lado. Y por si andan buscando alguno para lavar mamilas, pues también aquí hay. Viene así, está en 20 pesos. En lo de salud y belleza, pues lo mismo. Peines, lijas, rastrillos, esponjas, las toallitas desmaquillantes. Las toallitas desmaquillantes, las de carbón, mascarillas. Hay cubrebocas infantil que son desechables. Esto viene así. Y contiene lo que son cinco piezas de cubrebocas. Y bueno, ahora las voy a mover sobre este lado. Aquí está todo lo de limpieza. Que son detergente de ropa, suavizantes y juguetes. Este es el área de juguetes. Esto es todo lo que hay. Y vean, de juguete nuevo encontré lo que es este. Que es un accesorio de cocina. Que es una batidora. Y se ve bien bonito. Pues está en este color que es blanco con rosa. Está todo totalmente rosa. Y este que es blanco como con un color fuchsia. Un rosa más encendido. Y bueno, como les digo, lo mismo. Que son juguetes. Ya saben lo típico que Prichos tiene en lo que son los juguetes. Y bueno, aquí veo también esta cajita de Hello Kitty. No sé si sea nueva, pero aquí están. Hay más lapiceras, libretas. Acá el área de los cuentos. Cuentos y libros para colorear. Hay de todo un poco. Y bueno, colección de Minions. Pues todavía hay muchas cosas. Hay clips, hay broches, pinzas, este, llaveros. Eso que son enfriadores, stickers. De Hello Kitty está lo que es ese mantel. Y bueno, todas esas cosas son las que hay en este. Prichos también hay colgantes. Hay percheros. Y así. Y bueno, también sobre esta colección suite. Hay muchas cosas también. Todavía están los clips, libretas, bolsas, sacapuntas. Stickers con... Son estampas decorativas. Bueno, todo eso es lo que hay por acá. Todavía hay bastantes cositas. Hay plumero. De Pascua, pues están esas decoraciones como en forma de conejito. Las canastas, las orejitas. El set para pintar. Esto que es de la colección Tiki, si no más recuerdo. Hay pistolas de agua. Animales nadadores. Una burbuja de este... Burbuja muñeca. Los gogles. Y también están las luces. Mira, miren. Estos son luces de abeja. No sé si lo alcancen a ver ahí la figurita. Pero son de abeja. También hay de flores blancas. Y voy a ver qué otra figura hay. También son flores. Creo que solamente flores. Y abejas es lo que hay. Los gogles hay de figura de cocodrilo. De figura de... De cangrejo. Tiburoncitos de esos que echan agua. Que son pistolitas. Y bueno, también aquí hay un sombrerito. De la colección Primavera. Están esos... ¿Cómo se llaman estas cosas? A ver, déjenme ver. Esto que es una pala. Pala rastrillo. Bueno, esta no tiene. Pero es una pala rastrillo. Está esto que es para las... Una cerca para las plantas. Bueno, también está el reilete. Un... Esto que es para la manguera. También están los guantes. Los trapitos de cocina. Las pinzas. Los cuchillos con funda. Arriba los vasos. Esos termos. Estos que son para los moldes. Estas, este... Maceteras. En color rosa. También están las otras. Estos modelos. Hay plantitas artificiales. Muy bonitas. Y bueno, también de la misma colección. Primavera. Están los tool. Maquillaje. Diademas de catarina. Abeja. Mariposa. La mariposa está en rosa. En celeste. Hay antifaz de mariposas también. Bolsita de abeja. Y bueno, aquí está la colección. La que vine a buscar. Que es la colección aguacates. Y pues bueno, aquí está un colgante de aguacatito. Vean. Trae por dentro lo que son unas bolitas. Que fueran como microesferas. Así se ven de gel. Algo así. Bueno, también está el perchero decorativo. Las pinzas con imán. Vamos a ver cómo viene por la parte de atrás. Viene así. Bueno, también están los imanes decorativos. Está el porta llaves que viene así. También están las latas. Vean las latas. Vienen en dos modelos. Este es el modelo 1. Y este es el modelo 2. Vean. Muy bonitos. Bueno, también está esto que son dos cajitas de metal. Y viene así. Una rosa. Una verde. También están las velas. Ya llegaron acá las velitas. El frasquito es de cristal. Viene así en este color verde. Y también está en color rojo. Bueno, también está lo que son las canastas. Estas canastas también están muy bonitas. Y también están las canastas que son de silicón. Y bueno, acá también veo lo que son los bolígrafos que están súper lindos. También está lo que es esta cosmetiquera de aguacate. El único detalle que tiene son estas corazoncitos. Esa es la decoración que tiene. Bueno, de ahí seguimos con los protector de pared. Así es como viene. Son dos. Los marcatextos con glitter. Así es como vienen los lapiceros que les acabo de mostrar. Este bolígrafo que trae pues diferentes tintas para intercambiar colores. Está la barra adhesiva de aguacatito. Pues ahí está. Se ve bastante bonita. También está el set de los clips. También una libreta. Libreta de rayas. Bueno, también está este lapicero. Este bolígrafo que viene diferente es así. Miren. Trae como brillitos y corazoncitos bien bonitos. Bueno, también está este set de stickers que tiene como agua. Está el set de notas de aguacatitos. Así es como viene. Se ven bastante bonitos. Este es el estuche multiusos. El estuche multiusos. Bueno, aquí abajo están las bolsas reutilizables. Los stickers de gel. Las bolsitas que les digo. Está en color rosa, en color verde. El portalatas inflable. También está la libretita. Vean, está este modelo rosa. Y también está el modelo blanco. Que tiene igual la figurita de los aguacates bien bonitos. Es un cuaderno que contiene 60 hojas de rayas. Y bueno, también están estos sobres. Contienen lo que son dos. Este es un modelo. Y el siguiente modelo es este. También están estas cajitas. Estas latitas de metal. Que son bien útiles, la verdad. También está esto. Que es una estaca. Una estaca decorativa. Y bueno, también por acá veo. Que están los stickers decorativos en 3D. Y vienen así. Bastante, bastante bonitos también. Y bueno, chicas. Eso es todo lo que hay en este Prichos. Espero les haya gustado este video. Y si fue así, no se olviden. Regalarme un like. Suscribirse y dejarme sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.